¡Hola genios! Hoy voy a enseñaros a hacer estos dos portalápices perfectos para vuestro escritorio, para la vuelta al cole o el regreso a clases. Para hacer el conejito he hecho esta plantilla con goma eva o foamy. Os dejo todas las plantillas en la descripción. Le voy a pintar de rosa las orejitas. Con rotulador permanente le voy a dibujar los ojos, la nariz y la boca. Con una tira de goma eva vamos a enrollar un poco un rotulador o una pintura. Lo pegamos para que se quede enrollado y cortamos lo que sobra. Como este hacemos unos cuantos más y los vamos a pegar en el conejo de la siguiente manera. Ahora ya solo nos queda meter los rotuladores, las pinturas o lo que queramos. ¡Y listo! Vamos con el segundo portalápices. Para hacerlo vamos a reciclar tubos de cartón. Tapamos un extremo con un círculo de goma eva y el resto lo forramos del mismo color que el círculo. Como este podemos hacer varios de otros colores. Ahora pegamos un tubo a continuación del otro. Así, como si estuviesen en fila. Ahora vamos a hacer la cabeza del unicornio. De cartón vamos a hacer esta plantilla y la vamos a forrar de goma eva por las dos caras. Después pegamos y pintamos los detalles. El cuerno, el pelo y el ojo. Con la cola hacemos lo mismo. La hacemos de cartón, la forramos y la decoramos. Una vez hecho esto vamos a pegar la cabeza al tubo del principio y la cola al tubo del final. Ahora solo falta llenar el portalápices de rotuladores o de lo que queramos. Y listo. No me digáis que no es original. Si os ha gustado darle me gusta a este vídeo, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo.